La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos, él es el rey de justicia, él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de gloria, él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey, me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, él es perdurablemente fuerte, él es completamente sincero, él es eternamente inconmovible, él es inmortalmente benévolo, él es majestuosamente poderoso, él es imparcialmente misericordioso, ¿lo conoces? Él es el hijo de Dios, él es el salvador de los pecadores, es el centro de la civilización, él es incomparable, él es inigualable, él es la idea más noble en la literatura, él es la personalidad más elevada en la filosofía, él es el milagro de los tiempos, él es el único capaz de ser el suficiente salvador. Me pregunto si lo conoces hoy, él da fuerza al débil, él se compadece y salva, él fortalece y sostiene, él cuida y guía, él sana a los enfermos, él limpia a los leprosos, él perdona a los pecadores, él libera a los deudores, él libra a los cautivos, él defiende al endeble, él bendice a los jóvenes, él sirve a los desafortunados, él estima a los ancianos, él recompensa a los dirigentes, y él embellece a los mansos, me pregunto si lo conoces. Bueno, él es la clave del entendimiento, él es la fuente de la sabiduría, él es la puerta de la libertad, él es la senda de la paz, él es la calzada de la justicia, él es la carretera de la santidad, él es la entrega, la gloria, lo conoces bien. Su oficio es múltiple, su luz es inigual, su bondad no tiene límites, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es pasta, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. Como me gustaría poder descubrirlo, él es invencible, él es irresistible, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano, no puedes vivir más que él, y no puedes vivir sin él. Los pariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar, Pilato no encontró culpa alguna en él, Herodes no lo pudo matar, la muerte no pudo con él, el sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey, mi rey! ¡Yemite! ¡Si! ¡Si! Gracias.